El millonario subió a las redes un video con el saludo de los jugadores a sus hinchas, que se volvió viral rápidamente. River está cerrando un año a lo grande. Salió campeón de la Liga Profesional y obtuvo el trofeo de campeones frente a Colón de Santa Fe. Además, el idolatrado entrenador Marcelo Gallardo confirmó su continuidad al frente del plantel de Núñez. Disfrutando del receso por las fiestas, antes de la pretemporada de enero, muchos jugadores aprovecharon para irse de vacaciones y descansar con sus familias en distintos puntos del planeta. Este viernes, como muchos clubes de fútbol de renombre internacional, el millonario subió un divertido video a las redes con el saludo de sus jugadores para los hinchas por las fiestas. Durante las últimas semanas de competencia, los futbolistas grabaron el video en el club, en el que aparecen con gorritos navideños. Los jugadores riverplatenses que aparecen en el video son Julián Álvarez, que se traba un par de veces y se ríe de sí mismo. De la Cruz, uno de los más divertidos. David Martínez, Paulo Díaz, Matías Suárez, Alex Vigo y Milton Casco. ¿Estoy bien ahí? ¿Estoy bien? ¿Sí? Está normal. A toda la familia rivercatense les suena feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Qué digo? Hola a todos los hinchas de River Play, les quiero mandar un... Hola a todos los hinchas de River Play, les quiero mandar un saludo muy grande, desearles una feliz Navidad y que tengan un gran 2022. Un abrazo grande a todos. Hola a todos los hinchas de River, desearles una muy feliz Navidad y que terminen un buen año y que arranquen otro año de la mejor manera. Un abrazo grande. Hola, ¿cómo están? Bueno, quería desearles una feliz Navidad a todos los hinchas de River, que somos una gran familia, así que les mando un fuerte abrazo para todos y que tengan un mejor año. Pará, pará. ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¿Veis? Hola a todos los hinchas de River Play, bueno, quería desearles una linda Navidad, espero que lo disfruten mucho con toda la familia, también quería decirles un lindo año, que lo disfruten mucho y bueno, muchas gracias. Hola a toda la familia de River Play, bueno, les quiero desearles una linda Navidad y un próspero año nuevo, un beso grande. ¡Víctor P! ¡Vie, vie, vie, vie! ¡Vie! 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 ¡Gracias!